hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo unas pequeñas compritas que son de shane y son para camilita mi nieta así que vámonos súper rapidísimo es un vídeo súper cortito recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues chequen chequen los videítos que les comparta y en la cajita de información que estoy segura que serán de su agrado así que miren lo primero que les muestro verdad son dos trajecitos que son similares solamente que cambia lo que es el color por aquí en una partecita les voy a estar dejando la imagen de cómo es que lucían estos productos ahí en la página y tanto como lo que viene siendo el precio y pues miren aquí este trajecito hermosuras venía en talla de 1 a 3 meses es un producto hecho en china y no lo pueden apreciar y pues éste también aquí dice que no se debe de acercar al fuego y pues éste es para camilita mi nietecita miren qué bonito está este trajecito ahí está trae sus botoncitos aquí para facilitar a la hora de de cambiarle el pañal verdad y no estarla y desvistiendo desde la parte de acá arriba y me encantó este lancito que trae aquí en sus manitas aquí en sus mangas en los diseños de corazones el color es un rosa como tipo duraznito muy bonito el color la tela hermosuras es como tipo licra me encantó se ve que es muy fresca este es como un trajecito muy para el calor y también trae su cordón citó miren su cordón citó para ponérselo en lo que viene siendo pues su cabecita hacerle su moñito como su día de mitad o también pueden usarlo como aquí en la cinturita hay ustedes como quieran pero pues aquí les voy a estar dejando la imagen de cómo lucía en esta página este sería el primero son tres trajecitos hermosuras así que el vídeo va a ser súper cortito no se me desesperen y pues por acá tenemos el otro que también es igual en lo que es el diseño solamente que varía el color este es un color verde mentita que también está muy padre y miren qué bonito está también va de la talla de la 1 a 3 meses y pues este obviamente hermosura ya saben toda esta ropa hay que lavarla perfectamente bien desinfectar la ponerle su suavizante de telas y pues también trae su cordón citó miren aquí está me gusta me gusta que traigan estos botoncitos así abre fácil verdad para la hora de estarle cambiando el pañalito y pues estos serían los dos trajecitos similares verdad solamente que varían en colores y acá tenemos otros hermosuras que este también está bien precioso y recuerden que tenemos que tener cuidado con las bolsas porque puede asfixiarse este los pequeñitos porque pues no son un juguete y miren este se me hizo tan coqueto este pantaloncito con su moñito ahí está ahí está con lo que viene siendo la parte de abajo trae su resort hito la tela está súper ultra suave hermosuras se siente como de algodón citó ahí está bien y pues éste nos dice 62 está hecho en china trae lo que es él este hay que se me fue el nombre hermosuras y pues ahí está pues para escanearlo ahí es que se me fue se me fue el avión ahí está ahí está y también tenemos la blusita miren qué bonita este tipo de blusita así con sus holanditos en esta parte de aquí similares a los trajecitos anteriores en colorcito negro este también se siente algodoncito manga larga y pues para combinarlo verdad con lo que viene siendo el pantaloncito miren ahí está súper coqueto que ya me imagino la cami toda preciosa con estas ropitas de shane y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado el videíto una referencia sobre estos productos la verdad es que se vende muy buena calidad ropita económica habrá quien le guste habrán quien no de verdad pues siempre se forman diferentes opiniones sería usar polémica si nos ponemos a hablar de esta ropita pero de igual manera hermosuras pues espero les haya gustado el videíto nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye